Kia, desvelan sus planes futuros. La marca surcoreana ha desvelado el Kia EV9 Concept, un prototipo que avanza cómo será su próximo SUV eléctrico de 7 plazas que llegará a finales de 2023. Basado en la plataforma modular global eléctrica, EGMP, mide 4.93 metros de largo, 2.05 de ancho, 1.79 de alto así como una distancia entre ejes de 3.1 metros. Presume de una visual robusta y erguida con un perfil angular modernista y una silueta sencilla pero diferenciadora que sugiere un bajo centro de gravedad. De la mano del Kia EV9 Concept hemos conocido la nueva filosofía de diseño de Kia, Aposites United, que se traduce en una estética más vanguardista en la que predominan las líneas angulosas y cerradas. El frontal del SUV destaca por lucir la conocida parrilla Tiger Nose en versión digital, iluminación LED y un capó en el que la zona de las tomas de aire se emplea como panel solar para ayuda a recuperar parte de la energía eléctrica. En el perfil destacan las superficies limitadas por líneas rectas y unos pasos de rueda que sobresalen del plano de las puertas, de tipo suicida, de una forma muy llamativa. Bajo ellos aparecen unas llantas de 22 pulgadas que contribuyen a la apariencia geométrica. El Kia EV9 cuenta, además, con cámaras en lugar de retrovisores y unas barras longitudinales retráctiles que se esconden cuando no las estamos empleando para no generar más resistencia aerodinámica. Llegamos a la parte trasera donde Kia ha dado un tratamiento triangular del pilar D para crear una forma única de apertura a la luz del día. En el habitáculo del Kia EV9 impera el futurismo. Cabe recordar que estamos hablando de un prototipo así que muchos de los elementos y configuraciones presentes hoy no llegarán al modelo de producción. Kia, igual que han hecho Tesla y Toyota, apuesta por un volante ovalado. La palanca de la columna de dirección desaparece dando paso a unos controles táctiles para manejar todas las funciones del vehículo. El tablero está precedido por una superficie continua de 27 pulgadas que alberga tanto el cuadro de instrumentos como la pantalla central. Bajo un gran techo panorámico nos encontramos revestimientos hechos con materiales sostenibles. Las tapicerías emplean hilos hechos con botellas de plástico recicladas y los tapizados proceden de redes de pesca reutilizadas. El Kia EV9 cuenta con tres filas de asientos para albergar a siete personas. La primera y la tercera giran 180 grados para dar forma a un salón en el que los asientos centrales se pueden plegar para formar una mesa. Además, la tercera fila puede rotar hacia atrás para poder abrir el portón trasero y disfrutar de las vistas. Kia ha desvelado los datos sobre la mecánica de su futuro SUV de siete plazas. Estará equipado con un par de motores eléctricos que le proporcionarán tracción integral, pero, de momento, desconocemos su potencia. Por otro lado, la batería de polímero de iones de litio, que estará situada en el suelo entre los dos ejes, podría ofrecer una autonomía de 480 kilómetros y, además, será compatible con la carga rápida de corriente continua más potente del mercado. Con 350 kilovatios podrá, por lo tanto, recuperar el 80% de su capacidad en 20 minutos. ¿Y a ti qué te parece este nuevo Kia EV9? Déjame tu comentario, y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like, y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer más videos para ti. Muchísimas gracias. La primera, all-electric, SUV. Con la concept EV9, nos prometemos un gran excelente de performance en el que nos entregamos con el Kia EV6. Por ejemplo, se va a pasar 300 miles en un full charge, y se va a pasar 10% a 80% en 20 a 30 minutos. Pero, performance es solo una parte de la historia. We want to make a product that not only takes you to your destination, but also creates meaningful human experiences. We believe our collective efforts must have a positive impact on the world, and the concept EV9 serves as a clear sign of Kia's commitment towards that sustainable future. The world presents us with a multidimensional and rich balance of opposites and often contrasting concepts. This idea is reflected in our design philosophy, Opposites United. As for the concept EV9, we believe the tension that lies between nature and machine can inspire us and lead us to a better and more sustainable way forward. The concept EV9 is inspired by what we call Bold for Nature. We're not trying to superficially imitate nature, but rather understand how it works and mimic its ways to create better products that enhance your quality of life. Our mission is to provide the most rewarding interactions with our customers from every point of view. The concept EV9 fuses big SUV attitude, like the Kia Telluride, with full EV credentials. In the concept EV9, smooth, soft surfaces are balanced by technical sheer forms. A soft and elegant treatment to the fuselage gives the concept EV9 a friendly, warm, and approachable demeanor. At the same time, elevated angular fenders on the body rise up, giving the concept EV9 a sharp, strong presence. High-gloss cladding stands out next to the satin blue paint, while geometric, precise triangular forms give the vehicle a modern and capable character. The concept EV9 welcomes you into a brilliant new future. Now, as you approach the vehicle, our signature tiger nose comes to life, proudly telling the world, this is a Kia for a new era. LED lights form a star map pattern, providing a sense of clarity and radiance at the start of any journey. Moving towards the rear of the vehicle, unique LED taillights echo the star map that's also at the front. The taillights trace the vehicle's wide and stable stance with its strong shoulders and very upright windows. Furthermore, the large daylight opening of the panoramic skyroof gives passengers great views across day and night, whether in the city or out in nature. A solar panel built in the hood helps recharge your battery. Inside, we craft and create interiors that innovate, push boundaries, and give you a first-class lounge in which you can relax, focus, and be inspired. These qualities have all been carried into the concept EV9. With an imposing and solid exterior, and an open, lightweight interior, we believe we perfectly express our opposites' united ethos. The naturally integrated pop-up steering wheel and a 27-inch ultra-wide display provide all passengers with a broader sensory experience while on the move. Now, electrification offers the advantages of maintaining the in-vehicle experience, not only in driving, but also when the vehicle is stationary. When the vehicle is on the move, the concept EV9 is in what we call active mode. But when it has come to a stop, there are two modes to access, pause mode and enjoy mode. In pause mode, the second row seats fold and become a table, creating a living space to gather and interact. In enjoy mode, the third row seat can be switched from front to back to see the outside. The concept EV9 various seat modes are flexible and give the occupants new perspectives. Opposites United also encompasses a world of color and materials that are reflected in nature. The concept EV9 was inspired by the idea of water. And we wanted the oceans to guide us and help us understand how to address our environmental responsibilities. For example, we are using recycled fishing nets for the flooring and seating fabric made from plastic bottles and recycled wool fibers. For every design element, we have strived to create a meaningful connection with nature and the world around us. So with the concept EV9 and the wave of EV products to come, we believe Kia's future is looking exceptionally bright. Thank you.